Y es tiempo de hablar de amor y no necesariamente el amor está vinculado con el miedo o si, eso se lo vamos a preguntar a Marisa Gagliardo quien está a cargo de la columna Vivir en el Ahora bienvenida Marisa con la música que te recibimos que maravillosa aparte escucharlo a Fabián previamente con esa capacidad creativa que tiene con esa cantidad, ese potencial de tanto hacer que es maravilloso indudablemente que él debe estar muy lleno de amor por eso puede hacer todo lo que hace porque cuando uno tiene miedo el miedo inmoviliza paraliza el miedo sí, paraliza no te deja avanzar, no te deja pensar no te deja resolver te quedás inmerso en un círculo de miedos miedo a lo que viene miedo a lo que puede hacerte el otro miedo y en realidad cuando uno se conecta con uno mismo y se mete hacia adentro y comienza a respirar y comienza a liberar toda la fuerza que uno tiene internamente para resolver dando pequeños pasos a la vez y se da cuenta que de verdad no hay otra cosa más importante que vincularse con el otro desde el afecto entonces mágicamente que no es magia pero uno dice mágicamente en lo cotidiano las cosas parece que empezaron a resolverse naturalmente cuando salís del miedo cuando salís de la inmovilidad todo comienza a resolverse ¿el primer paso sería para salir del miedo Marisa asumirlo? el primer paso es darse cuenta que uno está realmente temeroso y preguntarse ¿por qué tiene tanto miedo? ¿miedo a qué? miedo ¿de qué manera puedo yo enfrentarme a esto? ¿cuál es la situación real por la cual tengo tanto miedo? ¿cuál es la agresión? porque en realidad la agresión viene a veces no nos está agrediendo nadie a veces no hay nada alrededor salvo una determinada situación de la vida que puede ser material que puede ser afectiva que puede ser sobre todo nosotros la cultura nuestra la cultura occidental está muy atravesado por lo material y cuando se nos empiezan a presentar situaciones de disconfort en la vida en lo cotidiano nos empezamos a inmovilizar porque decimos ¿y ahora cómo enfrento esto? ¿y ahora cómo sigo? ¿y ahora cómo viene? y entonces no nos damos cuenta que en realidad si empezamos a disfrutar lo que hacemos por pequeño que sea eso que sale de adentro desde el amor interno me va abriendo caminos porque comienzo a generar una energía como hablábamos el otro día una energía que me libera de esa circunstancia temerosa para entender que con amor puedo empezar a hacer los grandes cambios mencionaste también Marisa la importancia de la comunicación de hablar sobre eso bueno ustedes que son comunicadores precisamente es eso es el poder poder conectarme primero conmigo para poder comunicar porque no puedo comunicar lo que no sé qué quiero decir y también que es una manera de comunicación que es una manera de comunicación y en realidad creo que la manera de comunicación más efectiva o una de las más grandes porque las verdaderas soluciones salen desde el silencio cuando uno se mete hacia adentro en la meditación interna la meditación con uno mismo que no estoy hablando de una meditación mística estoy hablando de una escucha interior una introspección una introspección bien cuando uno se detiene y empieza a escuchar en ese silencio que uno busca para poder encontrar la respuesta ahí también está la comunicación y desde esa comunicación silenciosa que sale del corazón puedo abrir este espacio de la voz para transmitir con toda mi con toda mi boca y con toda mi garganta abierta y expandida lo que realmente quiero comunicar pero cuidando cuidando la palabra mira yo soy una persona demasiado es contradictorio lo que voy a decir porque vivo a prisa a veces demasiado mi gente me reta me dice para para un poco porque uno quiere hacer tanta cosa a la vez y de golpe también yo me doy cuenta de que me tengo que detener me tengo que detener porque tomo más tiempos quizás de los que que puedo realmente recorrer entonces digo y entonces a veces también en el apuro por ahí digo palabras que por ahí se quedan quedan descolgadas y no me porque quedaron sueltas en el correr y y tampoco sirve eso y esto es una reflexión propia que la hago en este instante acá y la hago para mí y que lo y lo transmito para que los demás que me están escuchando sepan que tenemos que aprender a parar que es importante parar que es importante darnos cuenta que si nos nutrimos desde el afecto generando amor primero hacia nosotros que quede bien claro que no se puede dar lo que no se tiene entonces si yo soy consciente de que el amor es lo que abre mis caminos y lo que me vincula con el otro desde la ternura a nivel visceral celular yo traje hoy un libro que ejemplifica esto que estoy diciendo el autor es J.J. Benítez es un periodista español ya está grande pero este libro está escrito hace muchísimos años en la época donde él iba haciendo permanentemente las presentaciones de su saga de caballo de Troya que es una saga de son como nueve libros más o menos y en este libro que lo escribe entre parte y parte para cerrar quiero leer esto que habla del amor nos pasa siempre lo mismo con Marisa comenzamos proponiendo un tema y es tan amplio y empiezan los disparadores y hablamos de la comunicación y me quedan un montón de cosas para hablar sobre eso que bueno por supuesto tenemos la ventaja de que contamos con ella todas las semanas así que ya tenemos un tema pendiente para abordar para terminar nos va a regalar entonces una cita una cita preciosa que dice cuando Benítez le pregunta está hablando él es una charla que tiene con Dios este libro se llama conversaciones con Dios que no está dentro del ámbito religioso lo quiero aclarar porque no es que ni es católico ni de ninguna religión en particular es de la introspección de la que hablábamos recién tal cual entonces él le pregunta a Dios que cómo es el amor dice qué es el amor y él dice cuando hablo de amor hablo sin letras pequeñas sin sombras sin horas sin dudas sin preguntas sin marcha atrás un amor sin andamiaje un amor 50 kilómetros que mira y no mira que baliza lo creado y lo no creado que dirige tu pluma que te sostiene cuando nada te sostiene que te sorprende cuando ya nada te sorprende que está dando incluso cuando parece que te quita un amor que llena que no pesa es el amor del Big Bang del universo es el amor que respiras que respiras y respiras gracias Marisa por este aporte generoso muchas gracias de nada un placer como siempre nos encanta tenerte acá gracias y para mí es un placer gracias Maris chau chau